Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en Radio Superación y en Televisión y en Televisión ECMC Hoy nuevamente nos encontramos como todos los sábados a las 2 de la tarde con el programa Pensamiento y Expresión Insigne Su servidora Leticia Real Vázquez les da las buenas tardes Buenas tardes Amiga Anayansi Juárez Salas Bienvenidos Buenas tardes Pues como les prometimos de la temática de este programa es hablar siempre de la literatura universal Amiga Así es Hoy hablaremos de un cuento escrito por Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen Fue un escritor danés Él viene de una condición muy humilde Su papá era zapatero Zapatero Incluso él aprendió el oficio pero dice que como que no le llamaba demasiado la atención y no concluyó ese oficio y se dedicó a las letras y gracias a Hans Christian Andersen pues en la literatura tenemos cuentos infantiles que en eso se especializó No sé si te tocó escuchar El soldadito de plomo La sirenita La sirenita que pues de los cuentos de Hans Christian Andersen se han hecho películas Sí La niña de los fósforos Sí Y entre otros Y bueno Hoy hablaremos de un cuento que se llama El patito feo El patito feo Pues empecemos amiga porque yo creo que ya quieren escucharlo Pues coincide con la temporada Este cuento se desarrolla en el en la época de verano en la estación de verano cuando todos los campos son verdes cuando dicen que hasta parece que los árboles cada hoja todo sonríe porque están llenos de vida por la lluvia por el sol por las nubes tan hermosas y pues en este ambiente se desarrolla este cuento y pues imagínense ahí este los granos de trigo haciéndole caravanas a las praderas a los sembradíos de avena y todo ¿no? y el heno que tiene un olor riquísimo imagínense un ambiente perfumado de heno y los este los bosques haciendo cerca las praderas ¿no? porque pues no este con esos árboles ¿quién va a poner una cerca ¿no? si tenemos tantos árboles tan hermosos que ellos mismos hacen sus sus dijeramos sus palizadas ¿no? de árboles y bueno en este ambiente y luego con abundante agua por todos lados lagos por todos lados donde se refleja la luz maravillosa del sol pues en este ambiente ustedes imagínense un castillo abandonado donde hace muchos muchos años habitaron unos reyes y ahora solamente son ruinas en este ambiente y todo rodeado de agua ¿y qué pasa cuando una casa o un castillo es abandonado? pues empiezan a crecer enredaderas ¿no? enredaderas pues así está lleno todo de enredaderas este castillo y esas enredaderas llegan hasta los cañaverales y en los castillos hay unas partes así como círculos que se llaman troneras pues en esas troneras se encuentra una patita con sus huevos está ahí empollando sus huevitos la patita ahí está la patita con sus huevitos este empollándolos pero este está un poquito ansiosa ya tiene ansiedad porque como toda madre que está en este caso embarazada ¿no? ya está con sus huevitos ya quiere conocer a sus patitos qué cara van a tener cómo va a ser su piquito cómo van a ser los ojitos del patito aunque para todos los patitos son iguales ¿no? pero siempre pero los hijos siempre son hermosos y uno los ve tan diferentes ¿no? en este caso pues igual está la patita ya ansiosa ya quisiera ella ver a los huevitos ya reventar para ver a sus a sus patitos pues en eso está la patita pues un poquito desesperada y también está un poquito triste ella entre que está emocionada que va a tener a sus patitos está un poco triste porque nadie la va a visitar ella no puede salir en ese momento ella este quisiera andar nadando haciendo otras cosas pero con toda la responsabilidad está cuidando sus huevitos y nadie la pasa a visitar uno que otro vecino pasa por ahí la saluda de vez en cuando ¿no? y pues todos se ocupan más en irse al lago todos están celebrando todos están nadando ahí y ella pues solita está en la tronera ahí y bueno en eso está la patita cuando de repente pues ya entre esos ya cuando ella ve ya se ya revienta un huevecito y ya y ya sale un patito ahí el patito y pues ella lo ve bien bonito ya lo recibe con todo el amor lo ve muy hermoso y pues revienta el primer huevecito pero no todos revientan el mismo día entonces ella sigue otro día ahí este empollando los que faltan y al siguiente día revienta otro huevito y ya sale nuevamente un pollito perdón un patito pío pío sale el patito cuacuazo en los patitos ¿no? y pues ya revienta el patito y revienta el huevito y sale el patito y esperemos un tercer día y ya al final ya sale este el último patito ya tiene ya tres patitos y ya están los tres patitos dicen qué maravilloso es el mundo cuánto espacio están maravillados pues estaban en un cascaroncito y de repente salen a un mundo que se les hace enorme y dice la patita ay mis patitos creen que todo es el mundo no conocen el mundo no saben que más adelante ahí está una iglesia un campanario un jardín para ella todo será su mundo también de la patita dice pero un día conocerán todo el mundo cuando crezca y pues en eso estaban y ella ya quería llevarlos a nadar que aprendieran a nadar pero ella se preguntaba había un solo huevo un huevo más grande que los demás pero ese no reventaba y ella decía por qué los demás ya reventaron y este sigue ahí pero por ese huevo ella no podía irse a llevar a los demás patitos a nadar porque era muy responsable decía ese huevo por qué no por qué no revienta estaba preocupada y en eso va pasando por ahí una pata más vieja la pata sabia dijéramos va pasando por ahí que su comadre le dice oye comadre cómo estás dice aquí con mis patitos dice ay qué hermosos están tus patitos sí dice ya mira uno de ellos se parece a su papá dice pero el canijo ni ha venido a verme ni ha venido a ver a sus patitos dice ni ha traído el gasto ni nada yo estoy aquí empollando yo estoy cuidando mis patitos yo los voy a educar y él no aparece le dice la la comadre ay comadre le dice así son todos los patos ellos piensan que nada más la maternidad es para nosotras las patas pero no te preocupes dice y por qué no sales dice ay es que todavía me queda este este huevo y no quiere reventar y se lo queda viendo la pata sabia ah dice a mí se me hace que te hicieron lo que a mí dice a mí me pusieron una vez empollar unos supuestamente iba yo a tener patitos y cuando nacieron no eran patos sino eran pavos dice sabes cuando me di cuenta cuando los llevé a la laguna y resulta que en la laguna no querían nadar pues es que los pavos no nadan dice pero pues algo así te hicieron yo que tú dice yo ya dejaba ese huevo ni es de pato ya me llevaba a mis hijitos a nadar no dice la patita prefiero esperar otros días si ya estuve tantos días ahí calentando el huevito que me queda pues esperar otro tiempecito bueno pues como tú gustes comadre le dice la patita sabia y ya se va la patita y ya pues un día de repente que revienta el huevo más grande y va saliendo una cosa así pues media feita si un patito parecía pato pero era así de color gris y tenía así como los pelitos muy tiesos y dice ay como pero como que está medio raro mi patito dice la bueno yo que si era pavo dice creo que creo que es un pavo como dice mi comadre bien tiene razón mi comadre que es tan sabia dice no era patito bueno pero ya es mío dice es mi hijo y ya les dice vénganse patitos vamos a nadar y ahí se va con sus patitos y ahí van detrás de ella los patitos y llegan a una laguna dice ahí me voy a dar cuenta si es pavo o es pato si no se quiere meter al agua es que es un pavo el caso es que cuando cuál fue su sorpresa que entró igual que los patitos nadó y nadó muy bonito dice nada muy bonito y bien derechito camina dice ay pues viéndolo bien no está tan feíto dice está bonito igual que los demás ay qué bonito está ella veía hermoso a su hijo y dice síganme voy a ir a presumirlos y ya se va ella y van los patitos ahí con ella y dice ya los voy a ir a presumir y ya ella va adelante y los patitos ahí van y llegan a un estanque es como pues ahí hacían su club social los patitos había patitos y no faltaba ahí siempre estaba un gato acechando para ver qué comida les podía arrebatar a los patitos y ahí estaba el gato y los patitos ahí zambulléndose en el estanque y gran escándalo tenía y estaban y le llamó la atención que estaba dos patos grandes estaban peleándose la comida eran dos cabezas de anguila estaban ahí peleándose entre ellos los patitos y cuando ya este por error fue a parar hasta la tierra la cabeza de anguila pues ya estaba el gato ahí que se las devora y ya la madre pues empieza a educar a sus hijos les dicen miren hijos este mundo es tan grande así como hay animales buenos hay animales malos pero ustedes procuren siempre ser de los buenos le dice compórtense bien cuiden siempre su moral si ven que no roben nada porque si algún día los quieren acusar de algo a ustedes no les van a encontrar culpables de nada sean respetuosos dice cuando vean un patito ya viejito una patita viejita inclinen la cabeza y salúdenla porque a los a los animalitos más grandes se les debe respeto a los patitos que son de su edad trátenlos con mucha cortesía no sean groseros con ellos no se burlen de ellos no les digan que están feos dice siempre sean éticos y también les pido que caminen muy derechitos dice porque se van a ver muy guapos así saquen las patitas hacia afuera no las metan hacia adentro y caminen siempre con el cuello así erguido y les iba dando lecciones de moral la patita en eso aparece un pato ya más grande y le dice la patita ven ese pato que está ahí es un pato español dice ese pato si lo observen dice tiene una un listoncito en su pata dice esa es una distinción que le dio la cocinera para no confundirlos con los demás patos es como es su presea es su reconocimiento él este tiene un grado aquí el pato así que respétenlo por favor y en eso se va acercando el pato español y le dice hola ¿cómo estás? me siento todavía un poquito mal si dice supe que estabas empollando si dice todavía no me recupero dice oye pero que gallardos que hermosos patos tenéis le dice vosotros lucen hermosos le dice el español gracias dice y en eso va viendo al otro dice ¿que también es tu hijo? sí dice la patita ¿por qué es diferente? dice lo encuentro pues un poquito raro no dice ella si lo observa bien está bonito mi hijo yo lo veo un poquito medio raro dice como que no es igual a sus hermanitos si vos prestas atención le dice el español te darás cuenta que es diferente bueno dice si usted lo ve así pero yo sé que con los años se va a componer y se va a poner guapísimo y pues ahí están los demás patos y se quedan viendo que ahí va la patita bien orgullosa y uno de los patos que estaba en el estanque dice como si no hubiera sobrepoblación dice todavía otra camada más de patos si no hay suficiente comida para todos dice ah pero ahí van muy orgullosos teniendo más patos y dice el otro sí dice y luego aparte de todo pues nos roban espacio aquí ya somos suficientes yo no sé qué más patos queremos y el otro dice ah y luego el otro dice ya vieron a ese pato qué feo está empiezan todos a criticar pues y la patita escucha nunca hagan caso de las críticas dice ustedes siempre miren hacia adelante siempre se van a encontrar con patos criticones dice patos patos que los van a estar ofendiendo y dice pero ustedes no se preocupen sigan adelante y en eso estaban pues cuando resulta que aparece por ahí este andaban por ahí unos unas gallinitas también unos pavos entre todo ese ambiente y cuando de repente pues uno de los patos que había criticado no se aguanta esa violencia que trae y se va contra el patito feo y lo empieza le empieza a picotear este y se acerca otro pato en lugar de ayudar otro entre dos patos tomaron al pato y empiezan a ahí a pegarle y ya la patita como puede pues defiende a su hijo lo defiende y en eso aparece otra vez este la pata la pata grande la sabia y le dice ay dice deberías tener más cuidado con tu patito no lo exhibas así porque los demás patos son muy crueles mira casi lo están comparando le han dicho monstruo a tu hijo y dice ella pero pues es que mi pato yo lo veo hermoso para ti que eres la madre está hermoso pero mira como lo tratan los demás procura de no exhibirlo así y en eso estaba este cuando aparece otra vez el español dice este señora pata yo aquí soy la autoridad yo soy el que tiene el mando yo si permito que su patito feo ande por aquí pero nada más le pido por favor que lo cuide porque si no le presta usted atención pues voy a pedir que se vaya usted con su pato a otro lugar entonces pues el español le dijo esto el pato español está bien dice pato español y en eso aparece una gallina y empieza igual a criticar al patito a pesar de que ella no era muy hermosa la gallina empieza ay no si está bien feo el pato y en eso aparece el pavo real que pues lógicamente el pavo real es un animal súper hermoso y se y se y se para al lado del patito para verse más hermoso todavía ya abre su plumaje y pues imagínate parecía así como cuando un barco abre sus velas con el viento así se sintió él se sintió tan hermoso y con eso dijo todo porque no hubo necesidad de palabras pero con sus gestos con la forma que se portó pues le dio a entender al pato que era muy feo y él muy hermoso y con este bullying dijéramos que sufría el pato en ese ambiente pues qué pasaba que en las noches el pobre patito no podía dormir y estaba triste no estaba muy triste por el maltrato que recibía de todos los demás patitos y en las noches estaba pensando qué hacer no y dice a lo mejor lo mejor será que yo me vaya porque también mi mamá sufre mis hermanos también incluso escuchó a sus hermanitos que decían ay cómo no se lo come el gato para que ya podamos ir nosotros en paz porque estamos ahí defendiendo a mi hermano Feito y por culpa de él no podemos divertirnos y dice la mamá ay pues yo creo que lo ideal sería que se muriera y esto escuchó el pato y eso sí le dolió porque de su propia mamá porque la mamá siempre va a defender a los hijos entonces un día el pato pues decide irse de la casa y como puede vuela y se va y cerró los ojos para no verse el mismo porque se encontraba en el camino con mariposas con colibrís con los animales más hermosos y a él le daba vergüenza iba cerrando los ojos como podía como podía iba volando para no ver y para al mismo tiempo no causar miedo a los demás él pensaba que cerrando sus ojitos no iba a causar miedo y así llegó así como a una laguna donde había unos patos salvajes había dos patos salvajes y ya lo saludaron no lo trataron mal por cierto ellos lo vieron tan normal ellos estaban pues menos contaminados de ese ambiente del bullying y todo y estaban ahí nadando cuando aparece un cazador con su rifle y le dice a este y mira le dice a otro cazador y ahí venía con su rifle mira qué pato tan chistoso dice ese no lo vamos a matar ese mejor no lo llevamos está bien curioso dice nunca habíamos visto un pato tan raro y toman su rifle y disparan pum pum y matan entonces con el miedo del sonido del rifle el patito feo va y se esconde entre unos arbustos y ahí pues ya no lo encontraron los cazadores pero cargaban un perro de esos perros grandes cazadores que ahí andaba olfateando y olfateó al patito cuando se acerca y lo ve así tan raro se hace para atrás el perro y dice ay doy gracias por mi fealdad porque hoy mi fealdad me salvó dicen y el perro me quiso morder y ya pues se va el patito volando y así volando volando este llega a una cabaña y se mete a la cabaña se mete a la cabaña y en esa cabaña vivía una señora muy amable gentil y por cierto tenía ella dos animalitos que la acompañaban sus fieles compañeros que era un gato que hacía miau miau y una gallinita de patitas cortas que hacía cocorocó cocorocó la siguiente el el gatito el gatito que hacía miau miau y la patita y la gallinita y la gallinita se rompió el huevo era el que no salió el que no salió ya se rompió el huevito la gallinita de patitas cortas la gallinita de patitas cortas que hacía cocorocó escucharon un ruido escucharon un ruido y la señora gentil y amable andaba buscando que se escucha que ruido es se asomaba y se asomaba y la gallina cocorocó cocorocó y el gato miau miau cuando la señora encuentra al intruso y ve que es un pato y dijo ya sé lo voy a alimentar va a tener muchos huevos ahora sí voy a tener muchos patos voy a tener montones de patos porque con el pato que llegó va a tener muchos patitos y voy a tener muchos y lo empezó a alimentar 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 y estaba contento el patito de que lo estaban alimentando pero pasó una semana dos semanas tres semanas y la señora no no está teniendo huevos ya no le voy a dar de comer y le dejó de dar de comer y se puso triste el patito porque ya no le estaban dando de comer y la señora gentil dijo no no puedo ya seguirle dando de comer nada más a él porque no tengo huevos no voy a tener nunca y entonces la gallina que hacía cocorococó que era de patas cortas le pregunta ¿no haces cocorococó y no pones huevos? y el patito le hace no yo no pongo huevos y no sé hacer cocorococó y ya va el gato y le dice y no y no haces miau ¿no eres inteligente? no no hago miau y ya muy triste que no sabía hacer miau ni cocorococó se fue a la esquina a esperar a que lo regañaran porque se sentía incomprendido en ese momento entra el aire por la cabaña cuando le entra una brisa y se imaginó que estaba en un lago nadando felizmente se sentía nadando y la gallina se queda viéndolo y el patito le dice me gustaría nadar sueño con ir a nadar no no sabes poner huevos entonces cállate y le comenta al gato quiero ir a nadar si no sabes hacer miau miau entonces cállate tú no tienes por qué decir nada no tienes por qué opinar nada luego la gallinita de patas cortas que hacía cocorococó le cuenta al patito agradece a Dios que llegaste a esta casa donde te hemos aceptado donde te han alimentado donde eres recibido lo único que tienes que hacer es poner huevos o hacer miau miau como el gato inteligente pero como no hacía ni miau miau ni cocorococó pues no supo qué hacer y entonces se salió volando volando y a lo lejos vio árboles gigantes pastos animales nadando como como le gustaría a él estar grasnando o creyó él que no podía hacer nada y él se sentía incomprendido y a la mañana siguiente llegó a donde estaban los patos porque los veía de lejos pero no no se había acercado todavía cuando ya se acerca dijo yo los quiero ver de cerca yo los quiero ver de cerca quiero ver qué son se parecen a mí o por qué también le están disfrutando mucho del agua cuando se acerca lo voltean a ver los patos que estaban ahí él pensó que eran unos patos él pensó que eran unos patos cuando lo ven y empiezan a letear a letear a letear y él pensó que le iban a hacer daño y dice no me van a matar me van a matar asustado cuando se le acercaron le dice nosotros somos los que veníamos del sur nosotros te conocemos y él se sintió aceptado en ese momento y se sintió rodeado de amigos de ser aceptado y se puso contento pero tenía miedo de que lo iban a hacer daño es que no merezco siempre me han maltratado siempre me han humillado siempre me han ofendido se espantó tanto que siguió se fue volando nuevamente despavorido asustado pensó que lo iban a matar y se siguió volando se fue volando cuando empezó a caer las heladas cansado de volar dijo bueno voy a nadar y se echa hacia el lago y nadando 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 cansado de volar cansado de nadar se sintió desfallecer y se quedó prácticamente sin aliento y a lo lejos venía una barca era un pescador y lo vio que estaba tieso pero de frío cuando lo vio que le hace que lo rescata y que lo echa a su barca y que se lo lleva a su casa llevándolo a su casa que lo empiezan a calentar así con fuego del hogar lo empezaron a cobijar y el pescador tenía unos niños que estaban muy emocionados porque ya iban a tener una mascotita y bien contentos andaban ahí que despertara porque estaba todavía bien dormidito bien cansado cuando lo estaban alimentando se despierta el patito y los niños bien contentos jugando y el patito tenía miedo porque pensó que lo iban a lastimar nuevamente cuando le estaban dando alimento y estaba espantado porque los niños querían jugar pero él no sabía lo que era eso porque como siempre lo rechazaron no sabía lo que era ser aceptado y empezó y empezó a letear a letear de esos aleteos que bota un vaso de leche que había sobre la mesa y se enoja la esposa del pescador y agarra una escoba y lo empieza a corretear a corretear y empieza a seguir aleteando 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 y ella con la escoba tratándolo de perseguir y alcanzar y acabar con el pato que había tirado y derramado la leche cuando se cae sobre la harina un bote de harina porque ellos antes antes ellos horneaban ahí y hacían sus alimentos y sale volando la harina y los niños jugando disfrutando porque se hizo una nubezota de harina se hizo una nubezota de harina los niños lo disfrutaban la señora seguía corriendo atrás del pato cuando le da cuando creyó que ya le iba a alcanzar que le da y que se abre la puerta y sale despavorido el pato lo primero que alcanzó a ver eran un montones de leña y que se mete y que se oculta nada veía y lo buscaron lo buscaron lo buscaron no lo encontraron se cansaron y se fueron a dormir a la mañana siguiente él descansado y ya entonces se empezó a sentir el calor ya había llegado la primavera veía que ya había flores y emprendió su vuelo nuevamente pero se dio cuenta que su volar ya era más amplio se voltea a ver sus alas ya estaban más grandes su cuello ya no era chiquito ya era más largo y se brilló fuerte se miraba así ya su volar era menos cansado era más pausado disfrutaba más el vuelo y a lo lejos volvió a ver los árboles gigantes las praderas verdes muchas flores aves mariposas colibrís animales silvestres vio todo en el camino y vio el lago y nuevamente vio a los patos pero ahora ya los distinguió ya no eran patos son cisnes y empezó a bajar y se acercó y entonces todos le empezaron a hacer caravana porque le decían ¡ay! ¡qué bonito! ¡qué bonito! ¡qué bonito estás! y él no se lo creía no se lo creía dijo me voy a acercar me voy a acercar cuando se iba a acercar se asomó al lago se acercó al lago y entonces sumergió su cara porque los venían siguiendo sumergió su cara ¡ay! yo quiero ver ese y se vio al espejo que reflejaba su rostro su imagen se había convertido en un hermoso cisne y todos lo veían y dijeron eres el más hermoso cisne que ha llegado a este lago y se sintió amado querido pero en su pensamiento no dejaba los maltratos que había pasado por la gallina que hacía cocorococó de patas cortas y del gato que hacía miau miau ahora era un ser amado y creía en su hermosura y ser aceptado por todos y se convirtió en el cisne exacto que es ahora hermoso cisne exacto amiga pues que hermoso hasta me quedé conmovida ahora digo voy a ver en el lago en el reflejo del lago y luego con esas alas tan preciosas con que hermoso que hermosa representación del cisne pues esto es una gran enseñanza para no solamente para los niños sino para los adultos por algo Hans Christian Andersen escribió este cuento es muy importante porque nos enseña valores como es el respeto el respeto y este formación cívica porque cuando tú lees este cuento pues que que te lleva a decir voy a respetar a las personas si veo alguna diferencia que no veo en los demás tener ese respeto siempre ver siempre el interior de la persona y no el exterior que todos se ven como él se reflejó en el espejo que era el lago y se vio que no era tan feo como todos decían sino era diferente y por ser diferente lo juzgaban lo criticaban y lo menospreciaban si y mira había escondido un ser tan hermoso aquí lo importante era que el patito tenía que tener confianza en sí mismo así es cuando se mire al espejo en este caso la laguna la laguna nosotros tenemos nuestro espejo pues amiga te ves hermosa con esa representación de cisne por eso te dije quítate tu falda lo dije discretamente pero si se escuchó quítate esa falda porque me he convertido en un hermoso cisne necesitaba creer en mí así es y eres un cisne amiga pues aquí está el cuento para todas las personas que nos vieron a lo mejor nos faltaron algunos detalles ya que son tantos detalles que tiene por eso los invitamos a que compren en el libro de Hans Christian Andersen y del patito feo y lo disfruten en familia como nosotras lo disfrutamos muchísimo porque mientras tú me vas platicando mi mente se va imaginando y créeme que en este momento no estuve aquí estuve en ese lugar de verano cuando llegó la primavera vi al patito que se convirtió en cisne es maravillosa la imaginación y el aporte que le damos a la humanidad porque créame que esta es una gran enseñanza de nuestro Hans Christian Andersen que le dio pues un aporte a lo que es la literatura infantil y sobre todo pues es una formación de ética y moral para todos los niños para todos los adultos o a veces cuando aún siendo adultos y nos falta formarnos los cuentos nos ayudan también sí no juzgar no criticar así es no señalar y quienes más nos señalan nuestras propias madres en el caso del patito su propia madre lo criticó al final al final pero su confianza en él pudo resurgir en un gran cisne que se convirtió así es bueno pues les agradecemos muchísimo a todas las personas que nos escucharon hoy en Radio Superación y en Televisión SMC agradeciéndoles la atención prestada se despide Leticia Real Vázquez antes de despedirme tengo unos saludos aquí para nuestro amigo Abisair Ramírez Julián que él vive en el fraccionamiento Valle del Lago en Tlacolula y a nuestro amigo Kevin y a nuestro amigo Domingo Cruz y a mi nietecita Ana Elena me despido su amiga Ana Yancy cuando te vea tu nieta hasta luego hasta luego gracias muchísimas gracias